Me duele tanto que te fueras sin decir a dónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo, es otro perro con este hueso y nos decimos adiós Sos otra vez, sos otra vez Yo sé que no he sido un santo y es que no estoy hecho de cartón No solo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Oh, 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 oh Ya no voy a llorar por ti Oh, 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 oh Vos sos el cantante Cantá Porque no nos enteramos que cantás Y frente a una personalidad como ella Que es muy agresiva Que se te va encima Como esa cosa de la loba Para mí pasada de moda por completo Pero de todos modos Vos quedás como una ovejita Así que tomá tu rol Cantá Canta para afuera Para compensar lo que está pasando del otro lado Porque para eso estás Bueno Está un poco interesante Que no sé qué decir Discúlpenme Se me agotó el repertorio de pelotudeces No A ver, a ver, a ver Dos No Un dos Bueno Arrancamos, estamos modo Modo pouso Tremendo, eh Vamos a ver qué dice Flavio Mendoza Nenu, Nel, ¿cómo están? Hola Buenas noches ¿Cómo están, Flavio? A ver, quiero preguntarte ¿Vos tenés ganas de estar acá, no, Nenu? Yo, sí, obvio No, porque viste Arrancar diciendo No sé para qué me llamaron Si yo no canto No, no, no Si te llamaron es porque Algo tenés La posta es que todo el mundo me aconsejaba Tipo, che, si cantás tan mal Avisa que cantás tan mal Porque como para que se preparen Entonces hice eso Nada más avisé para que se preparen Que realmente Canté por primera vez Hace dos semanas Nunca había cantado en la ducha En mi vida Porque no me puedo escuchar Así que nada No es para hacerme la pobrecita Pero la verdad Nunca canté Pero vos querés estar acá Sí, obvio, obvio Por algo lo di todo No sé si se notó Pero No Lo di lo poco que tengo Lo di No, no, no se notó Que diste todo Creo que Creo que hay más para dar Creo que podés laburarlo más Si bien le metiste el cuerpo Que sos bailarina Pero también por ahí Los movimientos hacen Que por ahí, viste Nada Que te vayas del tema Te vayas del tono Desafines Ese tipo de cosas Y coincidió también Que vos como acompañante Tenés que cantar Tenés que salir, viste Tenés que estar ahí Este Fue raro Fue raro Fue raro porque también La actitud No se entiende Si es que tenés ganas Si lo veo con todo O lo veo Medio también pasado de moda Me parece un poco Podés dar mucho más ¿Cuántos años tenés? Sos re jovencita 21 21 Una nena Una nena Tenés un montón por delante Pero tomatelo En serio Y laburalo Para que se note Bueno chicos Mi voto secreto Lo sabrán luego Veremos No creo que sea un gran voto El de Flavio Vamos a ver Qué tiene para decir Bueno Bienvenidos Hola Bienvenido Nenu Bienvenido Nel Hola Milet Concuerdo con mi compañera Nacha No te escuché cantar mucho La verdad que me gustaría Escucharte en una balada Algo más Algo más melodioso Nenu Me encantó tu outfit Me encantó tu make up Estás muy hermosa Y bailaste espectacular Como siempre Eso lo tienes Y ese es tu poder Y eso Eso Que estés siempre Pero este es un concurso de canto Es difícil Es difícil Te siento un poco Un poco emocionada Te veo en los ojos Que te ha chocado un poco Quiero saber Cómo te sientes También con Con estar acá Si estás emocionada Por lo que te dijo Nacha Sí, sí O sea la verdad No me lo esperaba Que me llamaran Porque yo dije Que no cantaba nada Y me dijeron Que venga igual Que de todo Y nada La verdad es que Di lo mejor que podía Que venga Que venga el productor A darnos explicaciones Sí Porque no entiendo Si vos avisaste Alguien tiene que dar la cara acá Ya vas a entender mi personaje tal vez Claro, bueno Necesitamos explicaciones nosotros Porque si alguien te dice Yo no canto No sé cantar Y entonces ¿Para qué venís? Yo quiero saber Porque no es su show de canto solamente No, está bien Si no, no hubiese ganado La gente que ganó Esto no es tu responsabilidad Porque si dijiste No sabes cantar Igual te dijeron vení Yo quiero que alguien me explique Por qué te dijeron vení Está el chato Está el chato ahí Sentado Se fue ya Porque Ni los cámaras ¿Sabe los cámaras? ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Algún cámara? No, no Todos me bancan ¿Nadie? Todos me quieren La quieren Bueno Ah, dale, Urca Bueno, tengo que evaluar Tengo que Tengo que evaluar vocalmente La verdad que No me No lo escuché tan bien La verdad que fue un tema Que no No fue bueno Para Para empezar Me gustó mucho el opening Del baile Pero Siento que Tuviste que escoger otra canción En la que te sientas más cómoda al cantar Me gustó mucho la propuesta también que hiciste Pero bueno Este es mi puntaje A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuál es el puntaje De Milet? Está indecisa Está indecisa Tres Un tres Bueno, vamos cinco Cinco en total Sí, sí Ya pasaron Está en un punto de pouso Es un milagro Bueno Uf Vamos a ver Qué piensa Polino De todo esto Buenas noches Participantes Bienvenidos Siempre es lindo verte Porque sos una chica Que tiene mucha alegría Que tiene mucha onda Pero ¿sabes la sensación que me daba a mí? Era como que habían entrado al velorio equivocado Dijeron Ya que entré lloro igual Porque No quiere cantar No le gusta cantar Dijeron que venga Y ella ve Gauchita vino Digo Y eligieron el tema indicado Para mí sí fue el indicado Porque se llama La tortura Y fue que nos torturó los oídos Así que Muy bien elegido el tema El partener Según los expedientes Polino En la edición anterior Fue el partener de Esmeralda Mitre Vos tenés un tema con los astros Vos tenés algo atravesado Algún planeta atravesado tenés Bueno chicos La verdad que fue un disgusto Que voy a cerrar De esta manera Buenas noches Chau ¡Cero! ¡Cero! Sí, yo bailé Le pidieron puesta Y yo bailé Sonre injusto Cinco puntos Están complicados Estamos complicados Se despertaron medio mal Hay tres parejas muy complicadas Sí Y una de ellas son ustedes Sí Pouso, caché, ténelo Me venía a haber quedado en Ibiza, ¿no? Yo Me hubiera quedado Yo me hubiese quedado Yo me hubiera quedado en Ibiza O no No, Nacha Yo me hubiera quedado en Ibiza No estaría acá Pero pará Pero pará Hay una buena noticia Recién arranca esto Obvio, obvio Y vos sos muy simpática Tenés mucha luz Tenés un compañero que viene de remarla mucho Así que de eso sabes Pero no es un concurso de belleza No es un concurso de belleza Voy a cantar más Sos muy simpática No, pero digo Tiene un remador al lado Está bueno tener un remador Escuchame A esta altura Pouso es María Calas Olvidé No se movió Dale Pilar que es la coach Busquen algo que los haga Los haga brillar Sobre todo a su partener Que me parece que sí Un pasaje Vamos a seguir trabajando